¿Quién anda? Quizás... ¿Aluciné? ¡Es un monstruo! No era mi intención asustarlo, solo era una broma ¿Ya se fue? Lo hiciste otra vez, Hagi Me está buscando ¡Está aquí! ¡Popi! ¡Dale eso! ¡Aquí está! ¡No, amigo! ¿Por qué? ¡Popi! ¡Espera! ¡Cuidado! ¡Lo siento! ¡Kissi! ¿Estás bien? ¡Hey! ¿Yo solo? ¡Ah! ¡Lo digo en serio! ¡Solo déjame en paz! ¡No huyas! ¡Trato de decirte algo muy importante! ¡La caja! ¡Hm! ¡Este es tu fin! ¡Ah! ¡Solo trato de ser tu amigo! ¡Ayúdame! ¡No! ¡No caeré en tu trampa! ¡Sé que eres peligroso! ¡Ten piedad! ¡No quiero morir! ¡Adiós, mundo cruel! ¡Aaah! ¡Este es el cielo! ¡Pues lo preparé para ti! ¡Seremos grandes amigos! ¡Ahora esto! ¡Genial! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hola, Player! ¡Mira a mi lindo juguete! ¡Ja, ja, ja! ¡Yu-hoo! ¡Auch! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué gracioso! ¡No molestes, Huggy! ¡Player! ¡Casi listo! ¡Y... ¡Ya está! ¡Aaah! ¡Hey, Kissi! ¡Cuidado con Mami, Player! ¡No es tan buena como parece! ¡Cuídate, amiguin! ¡Oh! ¡Mami! ¿Qué te sucede? ¿Mami quiere jugar contigo? ¡Creen que soy mala! ¿Tú también lo crees, verdad? ¡Yo! ¿Quieres un dulce? ¡Ah! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Eres la mejor! ¿Qué? ¡Oh, no! ¡Player! ¡Debo salvarlo! ¡Maten rápido, chica! ¡Adiós! ¡Abre la puerta, Poppy! ¿Qué? ¡Mami! ¡Hora de comer! ¡Mami! ¿Qué estás haciendo? ¡Yay! ¡Tengo una idea! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué acabo de encontrar! ¡Acabaste de salvarme! ¡Uy! ¡Ja, ja! ¡Gracias, Huggy! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡ Monday! ¡Hey, amigo! ¡Me encantaría jugar con tu chuchu! ¿Me lo prestas? ¡Es mío! Ok, seguiré jugando con mi pelota entonces ¿Y qué pasa si... Esto ni se sentirá ¿Por qué Playa? ¿Es un monstruo? ¡Mi pelota! ¿Qué sucede aquí? ¡Oh, no! ¡Hola, amigo! ¿Qué tal? Mira, tengo un regalo para ti ¿Un regalo, dices? ¡Déjame ver! ¡Es Mr. Abrazos! Puedes conservarlo ¿Mr. Abrazos? ¡Haggy! ¡Haggy! ¡No! ¡Lo odio! ¡Ah! ¡Chicos! ¡Oh! ¡Toma eso! ¡Ah! ¡Debo apresurarme! ¡Tengo un último juego que te va a gustar! ¡Hey, Player! ¡Por favor! ¡Debes recordarnos! ¡Hey! ¿Recuerdas esto? ¡No! ¡La caja! ¡No! ¡Hey, Player! ¡Haggy! ¡Lo siento tanto! ¡No era mi intención lastimarte! ¡Puedes jugar con mi tren! ¡Oh! ¡Qué tiernos! ¡Oh! ¡Hola! ¡Oh! ¡Estoy hambrienta! ¿Puedo comerme el último? ¡Ah! ¡Lo siento, Kizzy! ¡Pero no me doy hambre! ¡Este es el momento justo! ¡Hey, Kizzy! Supe que tenía sangre. ¡Gracias, Poppy! No es nada. ¡Adiós! ¡Miren! ¡Tengo un pastor! Yo tengo siete en mi barriga. ¡Me molesta que sean así! Esto se siente raro. ¿Qué sucede? ¡Kizzy! ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¡Este será legendario! ¡Oh! ¡Hablando de dulces! ¡Delicioso! ¿Ya se fue? ¿Dónde está? ¡Se fue! ¡Qué alivio! ¡Aquí está! ¡Corre! ¡Corre! ¿Hacia dónde? ¡Mira! ¿Qué es ese libro? ¡Nuestra solución! ¡Necesitamos un cupcake para que vuelva a ser Kizzy! ¡Se acerca! ¿De dónde conseguiremos un cupcake? ¡Hora de merendar! ¡Eso es! ¡Gracias! ¡Lo tenemos! ¡Sigo atrienta! ¡Toma esto! ¡Un cupcake! ¡Gracias, amigos! ¡Me encantan! ¿Qué sucede? ¡Eso luce delicioso! ¡Oh! ¡Podemos compartirlo! ¡Wow! ¡Gracias, Kizzy! ¡Gracias, Kizzy! ¡Adiós, amiguitos! ¡Hora de jugar! ¡Ok, debo concentrarme! ¡Oh! ¡Monty! ¿Qué? ¡Pero estuvo tan cerca! ¡Máquinas de mentiras! ¡Oh! ¿Cómo haré que Kizzy se recupere? ¡Oh! ¡Oh! ¡Esperen! ¡Tengo una idea! ¡Podemos tener todos los juguetes que queramos! ¡Jeje! ¡Sí! ¡Jeje! ¡Ey, Hug! ¡Mira lo que te digo! ¡Wow! ¡Gracias, Player! ¡Hey, Kizzy! ¡Mira! ¡Wow! ¡Es tan tierno! ¡Gracias, Huggy! ¡Dame tu cinco! ¡Oh! ¡Kizzy! ¡Kizzy! ¡Hey! ¡Ah! ¡Corre! 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 ¿Qué les sucede? ¡Mira! ¡Tiene que haber algo! ¡Ah! ¡Oh! ¡Allí está! ¡Debemos agarrarlo! ¡Oh! ¡Allí están! ¡Debes distraerla! ¡Hm! ¡Ah! ¡Dale! ¡Ja! ¡Ah! ¡Vamos, Player! ¡Puedes hacerlo! ¿Dónde está? ¡Ram! ¡Oh! 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 ¡Por favor! ¡Hey, amigo! ¡No es para presionarte! ¡Pero apúrate! ¡Hey! ¡Lo tengo! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja! 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 ¡Player! ¿Dónde estás? ¡Hora de comer! ¡Ja! 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 ¡Estoy de vuelta! ¡Ja! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Oh! ¡Es mi juguete! ¡Mejor toma este bastón! ¡Gracias, amigos! ¡Ja, ja, ja! ¡Alguien viene! ¡Que sigue en la lista! ¡Estoy listo para el próximo! ¡Wow! ¡Una llave! ¡Debo alcanzarla! Quizá puedo usar mis manos. ¡Oh, no! ¡Él va! ¡Va! ¡A hacer nada! ¡Bueno, siguiente intento! ¡Vamos! ¡Cuidado! Creo que debería irme. Debería... ¿Qué? ¡Se... ¡Se mueve! ¡Hola! ¡Aaah! ¡Debo esconderme! ¡Oh! ¡Pero yo! ¡No! ¡Se está acercando! Solo quería darte esto. Creo que lo necesitabas. ¿Pero qué? ¡No sé por qué estoy triste! Así es como suelen tratarme. Debería acostumbrarme. ¡Oh! ¡Vamos, vete! ¡Ya tienes la llave! ¡No puedo hacer esto! ¡Ey! ¡En realidad! ¡No la necesito! ¡Solo necesito esto! ¡Gracias, amigo! ¡Gracias, amigo! ¡Gracias, amigo! ¡Gracias, amigo!